¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Pues aquí le traemos la última parte de la festividad de San José del Pacífico Igual el video espero les guste, perdón por la calidad como ya les mencioné en el video anterior Pero bueno, no olviden suscribirse a este canal y a mi canal personal que es Oaxaco Vlogs Y pues bueno, espero les guste el video, si les gustó ya saben manita arriba, comparten No olviden suscribirse a los canales raza Y pues nos vemos pronto con los videos de la venta paxtlana Se viene la festividad de la venta paxtlana y pues bueno Nos vemos próximamente en un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.